que tienes traje vamos arriba hola que hay mi gente aquí el profe de vuelta espero que se encuentren bien en este video tenemos un triple debut Jake Arrieta Ken Lee Jensen y Joel Polanco realmente yo no esperaba hacerle como hacerle el video como que alrededor de Joel Polanco realmente era alrededor de Jake Arrieta quien era nuestro iniciador en este caso creo que dominamos bastante pero deja que se disfrute en este contenido para mi debimos haber ganado más fácil el juego pero por alguna razón la bola no se iba disfruta del contenido pero antes de que vayamos para allá académico, suscribirte, activar la campanita si te gusta este contenido no olvides dejar tu like déjame saber en los comentarios que otro timbre ya me están recomendándome ahora mismo estaba en el chat de discord y me recomendaron uno de los lindos así que tengo uno ya de los enanos y de los lindos cuando vuelva a irme live me imagino que quieres verlo activa la campanita que probablemente lo estemos haciendo en live en facebook y en youtube abajo también todas mis redes sociales no olvides seguirme en ella y espero que te guste el video gente lo veo al final del video volvemos con otro debut debut en este caso de Jake Arrieta 99 una carta vieja no la he utilizado estoy loco por utilizarla hicimos el Battle Royale Program la conseguimos vamos a ver vamos a ver que tal yo espero que que nos dure vamos a jugar en Hall of Fame ya que vamos de camino a Mike Trout Finest tenemos a Jake Enliensen también en el equipo pero el debut de él no va a ser exclusivo en este video también queremos llamarle la atención con Jorge Polanco la tenemos de primer bate y lo tenemos en tercera base Jorge Polanco lo vamos a hacer debut en Hall of Fame o esperemos que que se sienta mucho mejor que hacerle debut en Legend como están viendo los videos pasados los debuts mayormente han sido en Legend lo tenemos de primer bate Eddie Rosario Mookie Betts Kyle Tucker Profesor Jimmy Fox Ken Griffey Jr Fernando Tatí en el banco tenemos a Jackie Robinson a Bale Ruth que no batíamos ni un coco con él Chipper Jones Juan Soto Mickey Mantle y nos fuimos gente nos toca contra los Angel Angels con Storm 24-97 con Clayton Kirchner la lomita estamos de home team vamos arriba ya lo sé te noto la diferencia de estar jugando en Hall of Fame y en Legend uy Mookie Betts me salvó la entrada ahí en verdad yo pensé que iba a pasar ay Dios santo porque el juego siempre consigue para molestar a uno mano ¿él está jugando todavía? porque yo creo creo que la había dejado de jugar que mierda deji para anotarme la carrera ahí no le fallé ahí el San Diego le falló tú Dani y más después de eso ah no por el juego vi una vacilarme hoy mira los dinosaurios yo los puse para que se me tiran dentro del parque dos a dos en verdad sacarla aquí es bien difícil gente no lo tenía vamos arriba easy out ay este juego me está penalizando mucho ya mire cuál es el chiste mire cuál es el chiste durísimo durísimo este tipo ese tipo me ha notado una carrera por yo tirarle un single strike en el primer picheo mano tienes que utilizar formaciones con la tendencia del oponente por ejemplo ahora mismo este tipo go no sé si es el parque pero la bola no le sale final Ellos saben que sacar de pujol va a ser usable Machete Gente, para sacarle en este parque hay que darle en la madre Vamos a ver ese spotlight H1 se cambia la ruiz por pujol, yo lo voy a cambiar sin pena Me hizo lanzar como 30 lanzamientos Eso es hip Gente, para darle a la bola aquí está bien difícil, la bola no quiere salir Ah, diablo, mano ¿Cómo diablo Jimmy Fox? Tío, yo creo que está bien Pasa por favor, muy bien Wow gente, en verdad no puedo creer que estoy perdiendo con alguien que lo estoy dominando Pero ya lo he punchado como 10 veces Y si al... No, no, no la he visto a nada Me la saco, ¡ah no! Ya lo he visto, ese es el mejor batazo que él me ha dado ¡Hit! ¡Belte a alto y profundo hacia el centro de la derecha! ¡Mantles en el movimiento! ¡A la pista! ¡A la pista de alerta, él hace el golpe! ¡Hit! 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 ¡Vamos arriba, vamos! Gente, el debut de G. Carrieta ha sido espectacular La carrera de esa carrera que hice en la primera entrada es muy sucia, pero pues... Vamos a ver Vamos a ver si este es el inning, gente Esto cambia el inning ¡Mierda! Gente, hemos dado como 8 warning tracks, ¿verdad? Wow Bien bateado Es uno de los mejores batazos que me ha dado Doble, doble, doble Seguimos para el segundo, y muchos jugadores, usualmente una receta para un montón de sucesos. Esa es una de las claves. Creo que si tuvieras que construir un jugador perfecto, hubieras un jugador que saca un montón de gols, que minimiza la base en los gols, y nadie lo hace. Aquí está, un buen cambio en la tierra, 3. Tenemos que batir gente, estamos abajo por una carrera. Le hemos dado en la madre en este parque y la bola no cae. Vamos. Vamos, 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 estelini gente, estelini, vamos. Vamos arriba, vamos arriba, es un empate, vamos. Vamos arriba. Wow, tuve que empujar esta carrera. Que tire strike. Vamos arriba. Polanco en su debut. Que tire strike, vamos. Vamos coño. Looper. Vamos arriba. Doblite. El profesor al cuadrado, gente. Soy un al cuadrado. Ah. Supone que no la toque, pero pues. Vamos arriba. Tres a dos, tres a dos y ganamos el juego. Colément. Vamos arriba. y ahí está el número 2 no y si ya vamos arriba allí dice en el chat vamos wow ahí lo tienen para mí merecíamos ganar este juego mucho 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 más fácil no fue hasta que Polanco dio un round de 3 carreras para asegurar nuestra victoria Jay Carrieta tremenda carta la recomiendo 100% me sentí muy muy cómodo utilizándola nada no puedo decirle más nada no olviden suscribirse activar la campanita nos vemos en el próximo video